diciendo vas a tener ese triunfo que tanto esperabas y siento que esto también va a atraer a muchas personas acá por lo que veo hablando sobre esto hola cómo están bienvenidos a Victoria H1111 hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben es una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena el que no déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales muy generales y para todo todos los signos vamos a ver qué es lo que tenés que saber o en qué te podés prevenir de paso quiero darle las gracias a todos por los like las suscripciones muchísimas pero muchísimas gracias por estar presente en cada vídeo que subo con sus comentarios con sus like muchas pero muchas gracias bien tenemos la primera carta y tenemos la carta de la justicia y realmente me encanta esta carta porque me está hablando de que hoy vos sos tu prioridad hoy te estás amando como tiene que ser como tendría que haber sido toda la vida y que estás haciendo justicia justicia en tu vida diciendo primero pienso en mí y en lo que yo deseo y lo que yo quiero dejo de hacer todo aquello que los demás querían que yo hiciera o hacerme cargo de situaciones que no me correspondían hoy pienso en mí y en todo lo que yo deseo y doy prioridad a aquello que quiero y realmente te siento fuerte no como diciendo chao adiós todo lo que no me corresponde me perdono por no haber vivido todo lo que no viví y empiezo a vivir por mí es lo que me están diciendo para ti que estás consultando en esta canalización vamos a ver qué más nos dicen para ti de paso quiero invitarte a mi canal secundario victoria h 11 11 tips donde vas a encontrar lecturas de tarot también y de protección de limpiezas energéticas etcétera también numerología de la casa para mejorar la energía de la casa y muchos otras tips que te pueden servir para tu mayor bien qué sincronicidad realmente con la carta con el arcano de la justicia qué sincronicidad me perdono por no haber vivido y por haber me enfocado quizás en otras situaciones y haberme olvidado de mí hoy soy mi prioridad me pido perdón a mí misma por dejar que otras personas me drenara mi energía por dejar que otras personas se aprovecharan de mi esfuerzo de mi sacrificio y de mi tiempo hoy me perdono y empiezo a vivir por mí qué sincronicidad realmente qué tremendo mensaje de los guías hacia ustedes que están consultando en esta canalización me dice Fertelida viene crecimiento, evolución y todo aquello que quieras emprender o que quieras hacer desde ahora en adelante todo va a crecer todo se va a dar por fin sales de una etapa donde te sentías estancada o estancado y empieza a crecer y a florecer todo aquello a nacer cada proyecto, cada idea que tenés nace porque estás en un punto hermoso de creatividad y fertilidad en tu vida siento que esta energía te está amigando contigo misma y estás sintiendo un cambio en tu persona y en tu energía y ese cambio va a traer grande prosperidad en tu vida hermoso el mensaje de los guías para ti estás consultando en esta canalización realmente hermoso porque lo importante de amarse lo importante de quererse de darse ese mimo, ese amor que cuando uno se siente triste poner música y desenfocarse de esa tristeza el importante de hacer cosas para uno y dejar de cargar situaciones que no nos corresponden y empieza a fluir esa energía y a cambiar y si vas a sentir que personas se van a ir de tu vida si, se van a ir porque ya no van a tener tu frecuencia también es cierto pero también es cierto que a veces es necesario que salgan personas o situaciones de nuestra vida porque la vida va evolucionando y va cambiando vamos a ver que más cuando ya no vibran en la misma frecuencia esas personas se van porque así tiene que ser bien y en el fondo de la lectura tenemos el page de copa que hermosa que hermosa lectura esta porque me vas me está diciendo vas a estar celebrando vas a estar celebrando que estás pensando quizás en en cambiar un trabajo o poner un negocio o empezar un nuevo emprendimiento o hacer algo una refacción en tu casa o agregar algo a tu trabajo o un ascenso en la parte laboral me dicen has puesto mucho esfuerzo mucho tiempo de esfuerzo mucho sacrificio muchas horas sin dormir pero valió la pena valió la pena me dicen siento que has tomado acción sobre todo eso que has puesto mucho enfoque al querer este empezar a emprender tus sueños y eso me está diciendo vas a tener ese triunfo que tanto esperabas y siento que esto también va a traer a muchas personas acá por lo que veo hablando sobre esto observándote queriéndose como dándote consejos pero malos consejos queriéndote manejar tus finanzas o decirte que tenés que comprar o que tenés que hacer o como lo tenés que hacer pero siento que vos no vas a escuchar a estas personas porque siento que son personas que quieren atrasarte que no es que quieren colaborar contigo sino que quieren atrasarte porque es como que hay una especie de envidia que no quieren verte crecer y como te van a ver que vos vas a crecer y que vas a brillar estas personas quieren tratar de hacerte sentir mal de alguna forma o querer meterse en tus finanzas van a tratar de investigar todo de vos para ver qué es lo que haces así que cuidado cuidado no cuentes nada si vas a comprar algo si vas a hacer algo no lo digas que se enteren cuando vos ya hiciste lo que tenías que hacer porque son personas que realmente están muy preocupadas que no les gusta tu evolución y si a vos estás trabajando y te dan un ascenso también me dicen que no quieren que vos seas la persona que le dé órdenes a los otros es como que hay una especie de densidad así en una parte laboral si es a nivel de que vos tenés tu propio proyecto o querés hacer algo o emprender algún emprendimiento hay personas a tu alrededor que no quieren verte florecer entonces van a estar muy pendientes de tus gastos y eso te va a llamar la atención mucho eso también va a hacer de que venga gente a visitarte sin decirte nada y te caigan de golpe a tu casa pero es para vigilar si tenés algo nuevo o compraste algo o qué estás haciendo así que presta atención porque están muy enfocados en tu avance me dicen muy enfocados en tu avance también me dice que puede que haya una persona con la cual tuviste algún desacuerdo o algún mal entendido que se va a dar una conversación donde se va aclarar muchas situaciones y esto puede ser cualquiera una amistad un familiar una expareja o una pareja actual tómalos aún como te resuena a ti siento que vos vas a estar un poco en la defensiva que vas a saber defender tus derechos y lo que es tuyo viene un nuevo inicio para vos un nuevo comienzo lleno de prosperidad y abundancia y siento que esta rueda de la fortuna realmente va hacia aquello que vos tanto deseaste y que ya sos imparable en todo esto realmente imparable no va a haber dificultad que pueda voltear tu estabilidad viene muchísima estabilidad para ti me dicen que estás consultando pero mucha en todos los aspectos de tu vida porque es como que viene un cambio de energía es como que hoy estás en esa energía de decir me amo me perdono estás haciendo meditación o algún trabajo muy profundo en vos y si no estás haciendo meditación te lo sugiero que busques meditaciones guiadas hay muchas en la plataforma que te pueden ayudar y que te estás perdonando y estás dejando y soltando situaciones que no te correspondían y pensando hoy en ti y es como que estás renaciendo como el ave fénix me dicen vienen para ti realmente muchos cambios conversaciones el conocer nuevas personas el sentirte feliz y realizado vamos a ver que más nos dice para ti que estás consultando no dijes que los demás pongan en ti la indecisión me dicen no dejes que los demás pongan en ti la indecisión no se los permitas no les permitas que pongan en ti la indecisión no si vos ya habías pensado como querías las cosas hazlo como ya lo habías pensado porque siento que te van a querer desenfocar porque es como que hay mucha envidia muy mucha envidia y esa envidia va a querer trabajar en ese aspecto de querer desenfocarte de lo que realmente vos querés hacer porque saben que vas a brillar y les molesta y mucho así que no dejes que te instalen ese pensamiento en tu vida no ves porque quieren que es como que quieren perturbarte mentalmente para que vos quedes paralizado o paralizado sin un movimiento para que no logres tus objetivos así que presta atención a eso porque veo mucha gente envidiosa en el entorno si me dicen tu esfuerzo va a ser reconocido porque es lo que yo siento acá mira yo veo acá que va a haber muchas personas que van a querer tu infeliz que no sea feliz infelicidad ahí me trabe disculpa muchas personas van a querer tu infelicidad sin embargo te veo como esta emperatriz fuerte segura de lo que querés y peleando por aquello que te corresponde ¿eh? y que realmente vos viniste a esta vida a ser feliz porque vos viniste a ser feliz y siento que te vas a estar defendiendo de muchísimas rivalidades y esto va a pasar por justicia divina y mira y tenemos la justicia siento que va a haber personas que van a tener tratar de provocar el discutir con vos en buscar una discusión contigo para hacerte quedar mal ante los demás el provocar una situación fea en algún momento puede ser en algún lugar público en algún lado y siento que esa rivalidad va a ser a propósito sin embargo va a estar actuando el juicio que es la justicia divina y la justicia acá y vos vas a seguir avanzando porque acá tenemos la rueda de la fortuna y vas hacia tus logros no te van a parar no te van a parar no te van a parar me dicen cuando esta situación se presente con esta persona que vos vas a decir ¿qué? pero ¿qué le pasa? ¿por qué me trata así? ¿por qué viene a agredirme esta persona? vos me dicen solo míralo a los ojos y pregúntale disculpame no entiendo qué es lo que te sucede cuando te sientas bien hablamos y no le des lugar a contestarle ninguna otra cosa sino que quede ahí como descolocada esa persona con esa energía tan fea que quiere traer hacia ti así que dice así que cuidado con eso porque lo van a estar haciendo a propósito lo van a estar haciendo a propósito vamos a sacar signos que pueden ser solo una ascendente o venus que pueda ser tuyo o de esta persona y me están hablando de Capricornio Virgo Scorpio Aries y Sagitario Sol, Luna Ascendente o Venus que pueden resonar contigo en esta canalización vamos a sacar un mensaje de las diosas para ti que estás consultando qué nos dicen las diosas para ti siento que vas a estar haciendo cambios en vos también en tu parte física pasión divina sé honesta contigo mismo cuál es el verdadero deseo de tu corazón escucha tu corazón no permitas que vengan a meterte ideas que no tienen que ir en tu cabeza no escucha tu intuición y tu corazón haz lo que vos querés hacer así que sé honesta no seas deshonesta con lo que querés y con lo que decías me lo vuelven a decir es increíble este mira fertilidad en el fondo de la lectura viene mucho crecimiento para vos viene un comienzo bárbaro tanto en lo económico en lo laboral como en lo emocional vienen cambios muy profundos en tu vida y aprovechar esta energía que viene hacia vos pero sé fiel a lo que tu corazón quiere porque cuando vos decís algo tu corazón lo siente no dejes que otros instalen miedo o inseguridades en tu vida no no se los permitas vamos a sacar un mensaje de los ángeles de la guarda para ti que estás consultando un mensaje y aquí cayó expresión expresa lo que sientes con claridad amor y honestidad sin miedo y sin juzgar di las cosas exactamente como son todo se arregla cuando ante los demás expresas tus verdaderos sentimientos crea en el poder que tiene la vida para guiarte y sanar tus preocupaciones la expresión individual es liberadora y sanadora así que expresa todo lo que sientes con claridad y con amor ser honesta si realmente algo no te gusta dilo si alguien viene a quererte a decirte algo que no es dile discúlpame pero yo pienso totalmente lo contrario y voy a hacer lo que yo deseo que tengo que hacer entonces siento que es liberador porque muchas veces no mejor no digo nada porque le puede caer mal no si al otro no le cae mal decirte algo feo a vos no te tiene que caer mal decirle lo que me estás diciendo no me gusta como también decirle a alguien te quiero o decirle a alguien si me gusta compartir ciertas cosas contigo etc ustedes ustedes tomen según como les resuene así que recuérdense eso que dice ahí que es un gran mensaje de los ángeles de la guarda para ti que estás consultando en esta canalización vamos a sacar iniciales que pueden ser nombres apellidos o apodos que pueden resonar contigo tenemos la O la Q la B corta la Ñ la M la E la T la A la W y la X recuerda nombre apellido o apodo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto la T 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 Gracias por ver el video.